¿Cómo calibrar un brazo de tornamesa? Primero veamos el contrapeso Este de aquí es el contrapeso Este es el portacápsulas Aquí está la cápsula y la aguja Que también tienen un peso Este es el anti-scatting Que sirve para controlar el deslizamiento Que el brazo no se vaya a un lado a otro lado Mientras va recorriendo el disco Para que vaya justo al centro Entonces lo primero vamos a tratar de que el brazo Este totalmente quieto Ese será el punto de peso cero Vamos a retroceder un poco Acá Acá como ven ya está casi flotando ¿Ven? Está paralelo Ese es el punto cero Cuando está en el aire Paralelo Como ven acá Yo ya he calibrado esta parte Lo he puesto en punto cero Pero cuando Te estás iniciando una calibración Y has puesto una nueva cápsula Una nueva aguja Lo que vas a encontrar seguro Que esta está en cualquier punto Menos en cero Digamos esta acá Esto de acá se mueve Lo que está Lo de indicador Que está separado del peso Está junto Pero está separado a la vez Lo vas moviendo Y lo dejas en cero Cuando has logrado que el brazo y el peso Esté exactamente horizontal En el aire Eso quiere decir que está equilibrado el peso El peso está en cero Ahora De acá De la parte de atrás Vas moviendo Y te das cuenta que Se va modificando el valor Que está mencionado ahí En la rueda Vas calculando Esta aguja por ejemplo Es una ADC De las antiguas Que solamente Que acepta muy poco peso Este es acepta solamente un gramo o más Es suficiente para que Pueda recorrer los surcos del vinilo Muy buena aguja Entonces Está en uno Lo normal que el anti-scatting También lo pongas en el mismo valor Acá también está en uno Ya con esto Sería suficiente para Para poder utilizar tu Tu tornamesa Ya está bien equilibrada Voy subiendo por ejemplo Miren Y baja Hay un peso ya Hay un peso que le he puesto Que es de un gramo Con ese peso Es lo que va a recorrer La aguja En el LP Eso es todo ¿Qué es la aguja? Tu quesas La Guja Te va a recorrer Gracias.